¡Suscríbete al canal! Así es gente, las super carreras, en esta ocasión ostentosa, ¿por qué? Pues porque así se llama la skin de carnaval y yo también vengo con mi skin de carnaval Así que vamos a ver cómo nos va, esto va a ser muy complicado, me está dando trabajo incluso hablar, respirar Y pues bueno gente, vamos a ver cómo nos va, tengo la reina, la reina del carnaval Y a darle Oh sí Ya saben que hice una privada de invitar a unos cuantos suscriptores porque el modo de juego ya no existe, casi no veo Hay un reto increíble en esta carrera Vamos por acá, espero que me haya tocado un equipo decente, cada quien se puso en el lugar que quiso Hijo de puta No la vi No la vi, pinche Iván Vamos, vamos abajo Puta madre A darle equipo, a darle Porque yo no estoy, gente Un like porque me estoy cocinando Vivo Por fin Vamos, ¿de dónde salen? Ya los ubiqué, ya los ubiqué Oh, si se la pegué Oh, si se la pegué A huevo, papá Damn Veo la mitad, gente Tengo el 50% de visibilidad con esta madre Hay un reto incluido Vamos, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo No, 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 no A tu madre No oí ese drop shot U Ir Vamos hacer un poco de sonido Ah, ese drop shot Está muy meco No esto no lo va tan mal Oweo, doble kill Bien bien amigos Vamos a recuperarnos acá, perro. Siento que tengo que voltear yo para poder girar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh, shit! Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Está el negro, el negro, todo está, todo. A huevos, papá. Estoy aquí en equipo. Voy para abajo. No mames, güey. Está complicado, gente. No les voy a mentir, está complicado. ¿Me escuchan mis cascabeles? Oh, sí. Mis cascabeles, gente. Mis cascabeles. Vamos, 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 vamos. Tenemos nueva arma. Este güey no se nos escapa. Pues se nos escapó. Hay una delgada allá. Están todos desechacados, o sea, no se pueden... ¿Qué haces, güey? ¿Qué hacemos? Están todos aguantanados. Están todos aguantanados. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Güey. Atrás de ti. Me vieron. Está mal, soy la carnada del equipo. Bien, pero ya avanzamos. Tenemos dos armas a nuestro favor. No podemos perder. No podemos perder. Mátalo, 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 mátalo. Vamos, equipo. Vamos. Oh. O sea, le derregaron a mi Kate. No podemos perder. Cambiamos de arma. Vamos, vamos, vamos. Huevos, la huevos. ¿Dónde están, putos? Uh. Uh. Oh, fuck. O God. Hatch up. Hatch up. Unido, negro. Puta, Ember Vamos gente, vamos Esto tiene que acabar, tíos Y no sé si me estoy acercando mucho porque No se va a escuchar nada de lo que estoy diciendo Espero que sí Ay, mierda Pues márcalo, cabrón Estamos en la última arma Dos kills más, gente Dos kills más Prepárense para perder perras Prepárense Let's go, let's go Nada, me tiré muy bajo Nadie viene por aquí Ahora sí, negro Otro headshot Ok Esta partida es nuestra ¿Entienden? Pinches largas Esto no lo veo Esto no lo veo Este men está pasando No veo nada En estas armas que son de larga distancia No alcanzo a ver nada Estamos empatados Oh god, güey Güey, qué pedo con su respawn Es increíble Bien equipo, bien Estamos abajo en una hora No hay pedo Este hombre Ahogón Este hombre Siempre guarda Hace On Z Un Clay B B Es que ya no tengo balas No sé a dónde hay que ir Ok, ellos tienen Retro Lancer Es mentira, están en todos lados Me cachetearon No estoy matando nada en esta ronda Concentración, cárcel Estamos atacados en la peor arma No mames, ¿dónde está mi equipo? Vamos, tenemos que remontar Denle distancia, denle distancia Te van a pushar, te van a pushar Uno por uno, uno sobre uno, indéciles A este wey cabrón, este me lo topo, tiene respawn, es increíble Prepárense para morir, pisa suelos Márcalo, brother, márcalo, lo tienes enfrente Creo que ni se ve que me muevo Apunten a mi blanco Bien, todavía podemos Bien, todavía podemos No lo maten, no lo maten, no lo maten Esto viene el combat, perra, esto viene el combat ¡Chinga, tu madre este, güey! ¿Cómo ha salido aquí? ¡Mach, este, güey, es el del respawn infinito, cabrón! ¡Vamos, está muy parejo esto, güey! ¡Oh, ya se están muriendo, güey! ¡Oh, ya se están muriendo, cabrón, 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 cabrón! ¡No! Casi hacemos comeback, güey. ¿A quién la está cagando, acá? ¿A quién la está cagando, güey? Yo no estoy jugando la mejor partida, pero un pendejo ya se murió 19 veces. Va, acepto el reto. ¿Dónde nos vamos a ir primero? Vamos a irnos a la izquierda, güey. Espero alguien no esté cagando. Yo a la verga, cúrme del otro, imbécil. Güey, estoy súper mal parada acá con este, güey. ¡No, güey! A ver si se agachó en el segundo. Güey, es que se mueren un chingamente rápido, güey. Increíble, nos van a agarrar ventaja. Si nos agarran ventaja otra vez y nos trataremos en marcha, valió verga hoy. Güey, no puede ser. Me... ¡Me pica! ¡Ah! ¡Me pica miedo! Güey, alguien mate algo. He matado, creo que a los dos del arco, yo. ¡Oh! ¡Puta, aleluya, güey! ¡Wey, al dispararle, pendejos! ¡No mamen! ¡Este pendejo de molluco, güey! ¡No, ale verga, güey! ¡Ah! ¡Puta, güey! Me está persiguiendo el pendejo con su overkill y yo con un pinche... ¡Este pendejo de molluco, güey! ¡Este pendejo de molluco, güey! ¡Este pendejo de molluco, güey! ¡Vamos, pendejo de molluco! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Ahí están, ahí están, ahí están! ¡No se expongan tanto! ¡No, ese güey es el molluco, ¿verdad? ¡Sí, güey! ¡Este güey no vale verga! ¡Vamos, pendejo de molluco, güey! 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 ¡Vamos, pendejo de molluco! ¡Pero, pendejo de molluco, güey! ¡Pero, pendejo de molluco, güey! ¡El pedo es que aquí estoy jugando contrarreloj también! Si un güey la caga y se bota, pierdo el respawn y perdemos la pinche ventaja ¡A mi güey de arriba! ¡Donde más! ¡No, ¿qué hacen? es increíble macho que verga se lanzo a serruchar wey ese wey se lo van a chingar se lo van a chingar triangulalo triangulalo eso es todo wey asi asi tenemos uno atras wey este wey siempre sale atras de mi y tiene respawn a la verga puta madre wey porque se me embarran ya perdimos gracias bonnie gracias por pegarte con mi como chicle chingadas manadas wey voliamos a perder la ventaja disparenle wey disparenle nos tenemos aqui arriba wey como wey 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 tomen cobertura tomen cobertura aguantela perfecto perfecto vamos de una 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 uuuh tienen esfuerzo chinga tu madre no dije habian cambiado el arma hacker violada este canto se esta bien wey como se va a meter ahi en terreno abierto Distancia, distancia Ay, güey Ay, güey Tengo una que se me puede botar aquí, quizá Güey, ¿por qué no yo marco el pendiente que tenemos a un lado, güey? Se están mamando si están saliendo aquí atrás, ¿eh? Vamos a ganar, ya me estresé No sé si me puede ver acá Me estresé demasiado en la última round Que no hice nada, güey Güey, 26 O sea No fui el más manco de mi equipo Pero yo un vato que se metió a robarnos vidas Fue un topo en el equipo Pero por lo general, estas son las carreras armamentísticas, gente Güey Se murió 30 veces Fue el vato que más se murió en toda la pinche partida Pero pues bueno, jóvenes Espero les haya gustado Recomendan no se olviden dejar su like En comentarios sobre qué les pareció Y estamos a la espera De las carreras armamentísticas del año del perro Y de Omen Knight Los skins de media noche Y de los skins Phantom Rose Así que like, gente, si quieren más carreras Estos son privados con suscriptores Y ya me quiero quitar la máscara Así que, gente, sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Chao Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle a la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un video ¡Suscríbete al canal!